Está el sol a todo lo que da, realmente tienes que traer gorritas así, ropa cómoda porque realmente está el calor muy fuerte. El clima ha estado un poco extremado, entonces en relación a eso, pues en las tardes ya tiene uno que traer así como que algo más ligero y por las mañanas como que muy abrigado. Como ahorita un calor terrible. Aún no termina la temporada invernal y las temperaturas calurosas ya se hacen presentes en el Estado de México. Sí, en definitiva sí van a seguir aumentando, va a aumentar el calor, sí, vamos a tener ciclos con calor más intenso, pero estos ciclos también van a ser gradualmente. De acuerdo con el responsable del Observatorio Meteorológico de la Universidad Autónoma del Estado de México, Juan Pérez, el invierno terminará el próximo 20 de marzo y dará paso a la primavera. Las temperaturas bajas sí las vamos a seguir sintiendo por la madrugada, en forma de helada, aunque también estas heladas ya tienden a desaparecer. Explicó que en los próximos días las temperaturas más bajas serán de 3 grados centígrados, mientras que las máximas alcanzarán hasta los 25 grados. Con imagen de Giancarlo Serrano, Diana Castro, Noticieros Televisa.